¿Qué es el equipamiento del hospital? Que es lo que se estuvo haciendo hoy y seguramente hasta el día viernes estaremos con las pruebas, que básicamente tiene que ver con la conexión de oxígeno, probar que todo funcione correctamente, la electricidad, que funcione todo como tiene que ser y además de eso, los aires acondicionados, que es fundamental, no solamente porque en la terapia tenemos un sistema de presión negativa, que bueno, es muy complejo, sino también en la parte de internación general o en los lugares donde está la circulación del hospital. El personal de salud, los médicos y demás que también tiene un equipamiento específico. Así que, bueno, faltaban esos detalles que se están resolviendo en el transcurso de esta semana, pero sí te podría decir que el equipamiento está ya, te diría, en un 95%. Faltan algunas cosas mínimas que estamos recibiendo en el transcurso del día de hoy y mañana y ya estaríamos en condiciones de poder la semana que viene empezar a recibir de ser demandados los primeros pacientes. Justamente eso te iba a preguntar Mauro, hasta el momento no tuvieron demanda como para tener que abrir el hospital modular, distinto a lo que pasó en Moreno, que tuvieron antes de la inauguración, tuvieron que abrirlo justamente para albergar pacientes. Bueno, claramente nosotros el trabajo que se ha hecho en nuestra ciudad, que ha tenido que ver con fortalecer el régimen de control, de trabajar muchísimo con el aislamiento, con situaciones de realmente trabajo muy fuerte, territorial, ante cada una de las situaciones que se nos han presentado, poder poner en marcha el detectar y así lograr, digamos, controlar el contagio. La situación de poner también en marcha los lugares de aislamiento comunitarios de forma también previa, nosotros la verdad que empezamos muy temprano con ese sistema de aislamiento que permitió que familias que por ahí tenían que volver a sus casas y no podían ser aisladas en las condiciones realmente necesarias, puedan ir a estos lugares de aislamiento y ahí encontrar, digamos, la respuesta más acertada para el tratamiento de este virus. Así que todo eso permitió, todo ese trabajo que se hizo, haber aplanado muchísimo la curva y trabajar mucho en ese sentido, permitió que nosotros podamos avanzar no solo en el trabajo que tiene que ver con el hospital municipal, básicamente lo que tiene que ver con el equipamiento, con la infraestructura y demás, sino también poder lograr que tanto provincia como nación vayan equipando dos hospitales que son sustanciales para la región, como lo son el Vicente López y Planes y como lo es también el SOMER. Vicente López y Planes que dentro de muy poquito va a tener ya funcionando en su totalidad el pabellón Atucha, una obra que se comenzó en la gestión anterior, que se abandonó en un momento, luego se vandalizó muchísimo porque los aires habían quedado dispuestos, no se terminó la obra y demás. La realidad que hoy ya es una cuestión cerrada, podríamos decir que en breve nada más vamos a estar poniendo en funcionamiento ese pabellón y eso permite tener una gran cantidad de disponibilidad de camas que no solamente atienden a los vecinos de nuestra ciudad, sino que también atienden a vecinos de toda la región. Pero también hay que pensar que, como bien lo han manifestado los especialistas, el hecho de permitir la circulación, de mejorar la circulación en todos los lugares por diferentes cuestiones de excepción, por ejemplo, nosotros en General Rodríguez hemos tenido desde el primer día nomás de esta pandemia situaciones de excepcionalidad como lo han sido las industrias alimentarias, por ejemplo, nosotros tenemos una industria muy grande en General Rodríguez, que moviliza mucha gente oportuno y además también moviliza mucho lo que es la logística de camiones, que es justamente la circulación a diferentes provincias de nuestro país y a Capital Federal donde había una alta circulación del virus. Entonces, todas esas particularidades que nosotros hemos ido teniendo en cuenta nos ha permitido trabajar en esto. Equipar el Vicente López con mayor cantidad de camas, hoy una disponibilidad muy amplia de camas, equipar el Hospital Sommer también con una capacidad de camas muy importante, pero además tener en el laboratorio del Sommer, por ejemplo, un termociclador que nos permite a nosotros poder tener resultados de los hisopados de forma mucho más rápida, poder hisoparnos solamente en el Hospital Vicente López, sino también en algunos centros de atención primaria. Bueno, todas estas actividades que hemos realizado, todo este trabajo que se ha hecho en salud, ha permitido que nosotros podamos llegar a esta instancia poniendo en funcionamiento un hospital como realmente tiene que ser. No sé si has tenido la oportunidad de visitarlo, pero te has invitado, Rodrigo, cuando quieras. Nuestro hospital es un hospital que queda como un patrimonio muy importante para nuestra ciudad, es un hospital que está construido muy bien, muy sólido, no es de las características de los demás modulares que se han construido en el país, este es un hospital que, digamos, va a conservarse por el resto del tiempo, digamos, no tiene un periodo de duración. Y además, cada una de las cosas que hemos hecho en el interior, por ejemplo, la terapia, que es una terapia preparada para el tratamiento particular de COVID, pero también pensando cada vez que diseñamos algo, en qué utilidad le vamos a dar después que termine o que se supere esta pandemia, que es justamente pensar en tener en nuestra ciudad el hospital materno infantil que tanto nosotros hemos deseado durante mucho tiempo, que hoy no tenemos un sistema, tenemos un sistema de salud, pero podríamos decir un poco incompleto en ese sentido. ¿Qué cantidad de camas tienen, Mauro, disponibles entre el Sommer, el Vicente López y el nuevo municipal? Bueno, nosotros tenemos en el nuevo, vamos a tener 12 camas de terapia intensiva, o sea, 12 camas críticas, más 34 camas de internación. Esas 34 camas se componen de, podríamos decir, una mitad de las camas críticas, por supuesto, con toda la instalación necesaria de una terapia intensiva, y de las 34 camas de internación clínica, tenemos la mitad de esas camas asistidas con oxígeno. O sea, que nosotros ahí también podemos ir resolviendo algunas situaciones, podríamos decir de gravedad o de complejidad leve con respecto a la internación. Luego tenemos el Hospital Vicente López con más de 30 camas de internación crítica y por supuesto muchísimas camas de internación clínica, pero recordemos también que el Hospital Vicente López es intersonal y asiste a toda la región y no solamente hoy tenemos internados por COVID en el Hospital Vicente López, sino que también tenemos internados y camas incluso, utilización de camas de terapia intensiva o camas críticas por otras patologías que también lógicamente se han seguido desarrollando, a pesar de que nosotros estemos atravesados por el COVID, por esta contingencia. Y por otro lado tenemos las camas del Sommer que llegan a 18 camas con posibilidad de algunas más, pero que básicamente asisten también, esas camas también son camas críticas, algunas más de internación. Digo, bueno, nosotros entendemos que podemos dar solución y respuesta satisfactoria frente a lo que nosotros creemos que puede darse, que es un pico un poco por encima de la cantidad de casos que estamos teniendo hoy en la actualidad. Hemos tenido días de un 100% de utilización de camas, esto se da básicamente porque al ser intersonal ingresan diferentes situaciones que hay que resolver y eso también requiere la utilización de camas, pero que rápidamente por la estrategia que tiene el gobierno de la provincia de ir derivando y poder habilitar sectores, en algunos casos hospitales, o poder generar derivaciones, eso permite que haya una desocupación. Con el hospital nuestro nosotros vamos a amplificar un 33% más la disponibilidad de camas en la región. Uno cuando ve las estadísticas de la región, nosotros evaluamos 16 distritos, uno nota que General Rodríguez en relación de casos positivos con casos sospechosos, la relación es muy baja. Digo, tienen pocos casos sospechosos por esto que tiene que ver con la rapidez en los resultados de los hisopados. Hay distritos que tienen casi la misma cantidad de casos confirmados que casos sospechosos. Digo, y General Rodríguez en las últimas tres semanas ha tenido un crecimiento muy importante en la cantidad de casos. Cuando se discute volver a fase 1 o volver a fase 3, me parece que la discusión tiene que ver con la conciencia en realidad de la gente que no toma las precauciones necesarias para no contagiarse. Digo, el Estado puede estar presente, pero no puede estar presente por cada habitante. Claramente, es así de real, es la responsabilidad de la comunidad, la responsabilidad social y por supuesto la responsabilidad individual que cada uno de nosotros asumimos frente a esta pandemia. Lo que sucede es que vos tenés personal que claramente es esencial, que tiene necesidad de circulación, tal es así el caso de salud, por ejemplo, o de seguridad, o gente que va a trabajar a industrias esenciales, hoy se han habitado, te diría casi la totalidad de las industrias con protocolo, y después tenés mucha gente que circula, quizás que puede resolver de su casa o que tiene hoy esta posibilidad del teletrabajo o alguna otra situación y que lamentablemente de todas maneras circula por la calle. Yo estoy convencido que, bueno, lo que nosotros vemos hoy, este porcentaje de crecimiento de casos de contagios, responde claramente a un diagnóstico que todos teníamos, a pesar de las medidas que se han tomado desde el inicio mismo de la pandemia por parte del Gobierno Nacional y Provincial, que han sido las correctas y acertadas, si uno analiza en los términos de lo que está aconteciendo en otras partes de la región, qué sé yo, en Latinoamérica solamente, porque si uno lo compara con Europa podría tener un diagnóstico incluso mejor de eso, pero la realidad es que se han tomado medidas, han sido medidas acertadas, preventivas, la segunda vuelta al estadio 1 de la cuarentena o del aislamiento social no, claramente no tuvo los mismos resultados que el primer aislamiento que se dio, porque, bueno, la gente venía ya con cierto grado de saturación, algunos conseguían los permisos que les permitían poder trasladarse de un lugar a otro, digo, todas estas circunstancias impidieron, creo yo, que se pueda dar realmente un escenario como se había dado en la primera parte de la pandemia, en la fase 1. Me da la sensación de que esto va a tender ya a, digamos, este crecimiento que venimos viendo nosotros, va a tender a estabilizarse dentro de unos días, pero de todas maneras el comportamiento que está teniendo el virus en el mundo no es un diagnóstico positivo, ¿no? Uno ve que hay rebrotes en todas partes y que sobre todo esos rebrotes están asociados a actividades de compartir de las personas, ¿no? Que son básicamente actividades como cumpleaños, fiestas o actividades que se realizan en conjunto al aire libre. Entonces, bueno, me da la sensación de que el Estado, con respecto a esa visualización de ese diagnóstico, va a tener que ser muy preciso en la instrumentación de esta paulatina habilitación que se va dando de diferentes comercios, de diferentes actividades en el país. Pero bueno, es así, yo creo que vamos a tener todavía un crecimiento. Nosotros, lo que vos decís es real, tenemos un porcentaje que es el de los menores en la región de contagio cada 100.000 habitantes, pero eso no es ningún dato, es un dato estadístico netamente. Ahí también se muere gente, se genera sufrimiento. Nosotros también hemos tenido nueve fallecidos. Tenemos hoy nuestros centros de aislamiento con mucha gente recuperándose. Tenemos muchísimos recuperados. Si vos analizás las dos curvas, tanto la que indica el crecimiento del contagio, pero también la que indica la recuperación, van como medio de la mano, ¿no? Un 50% pareciera de la gente ya se va recuperando a medida que también otro porcentaje se va contagiando. Lo más importante es que siga esta posibilidad de realizar testeos de forma rápida. Nosotros tenemos, bueno, esta semana hemos recibido los nuevos kits en el Hospital Vicente López, que van a permitir tener testeos en ese lugar que vamos a poder obtener resultados de forma rápida. Y bueno, también tenemos los testeos que se van a hacer, o sea, los hisopados que se van a resolver los resultados a través del SOMER, que también va a facilitar muchísimo en toda la región, porque el SOMER va a tener una capacidad muy importante de resultados, entonces en toda la región va a haber muchísimo más agilidad con obtener ese indicador que nos permita a nosotros actuar de forma rápida y más precisa. Mauro, por último, te saco un cachito de tema. Vimos que sigue en marcha el programa Escuelas en Obra. O sea, hay obras públicas en los establecimientos educativos. Sí, sí, claramente. Nosotros no solamente seguimos trabajando, si bien la salud nos ha ocupado la mayor cantidad de tiempo, eso no cabe duda, como le han pasado a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, básicamente hoy también un apartado es el tema de la seguridad, ¿no? La crisis ha puesto también de manifiestos situaciones de seguridad que atravesamos todos los distritos, pero no por eso nos aprovecha el tiempo y no se realiza obra pública, que para nosotros es muy importante, sobre todo en las instituciones educativas, que vamos avanzando para que cuando vuelvan los niños y las niñas, los estudiantes a sus clases, puedan tener lugares más dignos. Hemos inaugurado playones, hemos puesto en funcionamiento los espacios que necesitan los chicos, los estudiantes en sus escuelas, estamos construyendo aulas, estamos mejorando la infraestructura escolar todos los días, construyendo sanitarios, obras que realmente hace mucho tiempo eran demandadas por la comunidad educativa y se están haciendo, y entre otras de las cosas, estamos trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con la infraestructura barrial también, que para nosotros es muy importante y lo que tiene que ver con los accesos, con todos los accesos a los diferentes barrios, a las instituciones barriales, con lugares de esparcimiento público como plazas, el día viernes hemos recibido hace unos minutos nada más la noticia, que si bien la habíamos recibido en la semana, pero que nos pone muy felices que ya esté esto confirmado, que vuelve el obrador de la Ruta 7, lo cual indica que la obra definitivamente se va a terminar como está planteado en el organigrama de obras por parte de la provincia, estamos trabajando para firmar el convenio del plan hidráulico que va a resolver un tema histórico de inundaciones en nuestra ciudad, tenemos barrios que realmente es indigno vivir, nosotros lo decimos siempre, no tenemos por qué ocultarlo, como son Güemes, Altos del Oeste, Almirante Brown, que viven en condiciones cada vez que llueve, son lugares donde no se puede ni entrar ni salir, y que con esta obra muy, muy importante que se va a realizar, vamos a mejorar claramente esos lugares, como también en Altos del Oeste, poner dentro, ya se ha licitado y vamos a terminar, un jardín de infantes que se construyó hasta el 2014, luego se abandonó esa obra, que fue vandalizada y que la verdad tuvo un retroceso muy importante, pero que definitivamente la vamos a terminar, como también vamos a terminar otro jardín en la Rotonda de Altos del Oeste, que va a resolver un problema importantísimo de vacantes. Hace muy poquito hemos comprado una camioneta equipada con una rampa especial para el transporte de personas con capacidades diferentes o discapacidad, que realmente es algo que se esperaba hace muchísimo tiempo, nunca antes en un municipio había tenido un vehículo adaptado para personas con discapacidad, y eso cada vez que teníamos que trasladar a alguna persona se complicaba o a veces no se hacía el traslado porque no estaban las condiciones dadas para poder hacerlo, bueno, hoy tenemos la posibilidad de poder desarrollarlo, estamos en tratativas y en un trabajo permanente para definitivamente comprar una propiedad que va a ser la casa de los abuelos solidarios, la verdad que no hemos parado durante todo este tiempo, hemos en nuestro hospital municipal, que yo siempre digo que las crisis también generan un grado alto de oportunidad y esa oportunidad ha sido tener un hospital que también ha sido planeado infinita cantidad de veces por los gobiernos de nuestra ciudad y nunca se pudo concretar y hoy es un hecho, es un hecho real, entonces creo que vamos a terminar, estoy recordando mientras te voy nombrando, pero estamos a punto de terminar ya la obra del quirófano para que cuando volvamos a poder atender con normalidad, poder comenzar con las operaciones de catarata, algo que para nosotros es muy importante y que se van a hacer de forma gratuita para todos aquellos que no tienen los medios de poder hacerlo, digo, el trabajo es permanente, pero creo que bueno, esta situación realmente no esperada, excepcional, nos ha puesto a todos en un momento, creo, bastante complicado y crítico, pero bueno, en General Rodríguez se sigue trabajando, se sigue pensando y desarrollando obra para que cuando volvamos podamos realizar realmente el proyecto que nosotros hemos propuesto a los ciudadanos de General Rodríguez. de General Rodríguez. de General Rodríguez. de General Rodríguez.